Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cámbiate mis fracasos en victorias El infierno convertiste en senda gloria Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Conocí lo que en ver las amaras de veras Mis indígenas se volvieron primaveras Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Conocí lo que en ver las amaras de veras Fue como un rayo de luz que iluminó mi vida Por eso tú eres mi preferida Cuando llegaste tú Conocí lo que en ver las amaras de veras Cuando llegaste tú Lo triste se hizo feliz Eres dulce y compasiva Y nuestro amor siempre irá Par arriba y par arriba Cuando llegaste tú Lo triste se hizo feliz Eres mi noche, eres mi día Por ti vivo y si no moriría Conocí lo que en ver las amaras de veras Lo triste se hizo feliz Y de verdad que contigo Me saqué la lotería, mamita ¡El premio mayor! ¡Uy! ¡Uy! Llegaste tú, lo triste se hizo feliz Hoy lo que tengo te lo debo aquí mamita De todas las más bonitas Llegaste tú, lo triste se hizo feliz Se me acabaron mis problemas Y a mí no existen, no existen penas Llegaste tú, lo triste se hizo feliz Qué orgulloso, qué orgulloso estoy de ti Cariño bueno, qué lindo, qué lindo vivir así Llegaste tú, lo triste se hizo feliz Me devolviste la fe y mi alegría Cuando llegaste tú, me gané la lotería Llegaste tú, lo triste se hizo feliz Contigo mamita pude ganar Lo que nunca pude lograr Llegaste tú, lo triste se hizo feliz